Música Y en un labio te adoró, en un beso mandado por la mentira, aunque vivas prisionero, en mi soledad mi alma te dirá, te quiero. Nuestros labios guardan por la mar, en un beso moral te olvidarás, mañana, flores te crean, el destino, los papás, en un beso moral te dirá, pero el día te dirá, en un beso moral te dirá, para mí no va, no va. Música 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 Yo te perdí, como pierde aquel buen jugador, que la suerte inversa marcó, tu destino fatal. Música Pero jugué, con mis cartas abiertas al amor, la confianza que tuve trajo yo, nuestra felicidad. Música Pero en cambio tú, de jugantes rinchas sin valor, rinchas negras como es el color, de tu perversidad. Música Yo ya jugué, y te juro no vuelvo a jugar, porque a nadie yo volveré a amar, como te quiero a ti, a ti. Música 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 Música